¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto y es jueves 15 de noviembre del año 2018. La página web que está en la parte inferior de sus pantallas es la de nuestro canal www.jn19televisión.com y recuerden que estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día y ahora a nivel nacional. Vámonos de inmediato con la primera información. Desde Piura, la página del arzobispado nos cuenta que ante una gran cantidad de feligreses reunidos en la histórica iglesia de Sechura, dicho sea de paso que recientemente fue restaurada en el año 2016, el arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, celebró la Santa Misa el pasado domingo 11, bueno acá dice septiembre, debe ser de noviembre, día en que la iglesia celebraba a San Martín de Tours, el santo patrono de los sechuranos. La eucaristía fue concelebrada por el padre Tito Zapata Olivares. San Martín de Tours es un santo, obispo también de Tours, de esta localidad, patrono de la Guardia Suiza Pontificia y es patrono también de esta ciudad norteña de nuestro país, por eso la celebración. Vámonos a otra información y el plantón contra la ideología de género convocado por un colectivo ciudadano se realizó esta mañana en la Plaza San Martín en Lima. Hasta el lugar llegó un nutrido grupo de simpatizantes. Veamos. Miles de ciudadanos, entre madres y padres de familia, niños y niñas, en general familias peruanas, abarrotaron las calles de la Plaza San Martín. ¡O mis hijos, no te metas! Desde muy tempranas horas de esta mañana, con pancartas en mano y mensajes alusivos a la integridad de las familias peruanas, frente a la derogatoria de la ley 280542, que introduce el establecimiento de familias democráticas en el país, ciudadanos peruanos le dicen no a la ideología de género. La verdad no estoy de acuerdo con la ideología de género, solo queremos que retroceda, motivar a confundir a nuestra niñez. Creo que, ¿por qué no mejor a los mayores de edad? ¿Por qué a nuestros pequeñitos, que todavía ellos están jugando? Tienen una mentalidad de niño, no están de confundirse, confundir a su temprana edad, ¿no? Y es que según el colectivo Con mis hijos no te metas y Padres en Acción, se ha introducido en el currículo educativo lineamientos de la conocida ideología de género, ya establecida en otros países de Latinoamérica y Europa. Mis hijos son míos, mi familia son mía, yo los educo, yo y todos los padres aquí le pagamos para que usted no sirva, no para atendir intereses de organizaciones que buscan quitarles la Padre a potestad, que buscan adoctrinar a nuestros niños. Recuerden que todos acá estamos unidos por la familia. Estamos unidos por la familia. Señor presidente, señores ministros, señoras de la ONC, señores ministras, nuestros hijos son nuestros. Desde el balcón del Hotel Bolívar, diversos dirigentes, entre ellos Juliana Caxia, entre otros, daban a conocer sus puntos de vista para fundamentar la presencia de esta ideología en el país. Nosotros tenemos como Partido Demócrata Cristiano una propuesta que es la creación del Ministerio de la Familia, porque creemos que a través de un Ministerio de la Familia, con programas bien desarrollados, no estaríamos teniendo que llenar plazas para protestar sobre ideologías perversas que pretenden implementarse, implantarse contra la voluntad de los padres de familia en nuestro país. Por otro lado, con la realización de esta marcha, que también se realizó con éxito a nivel nacional, se busca introducir nuevamente la Ley 280542, derogada el 12 de septiembre, a cambio de la Ley 1408, que promueve la Constitución de Familias Democráticas. Bien, y me acompaña en los estudios el señor Felipe García, él es miembro de la Comisión Organizadora de la Semana de Reflexión Teológica, que es la Semana de Reflexión Teológica, que ya está en su 39ª edición, Memoria para Vivir el Evangelio de la Esperanza de Medellín a Francisco, y lo organiza el Instituto Juan F23. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, estamos ya próximos a celebrar esta 39ª Semana Teológica, que tiene como objetivo profundizar en temas actuales, pero en este caso tocando un documento del Magisterio de la Iglesia, Medellín, relacionando sus desafíos, sus propuestas, y cómo esto ha sido revivido en la actualidad, y qué cosas hay todavía por mejorar dentro del aspecto de la pastoral de la Iglesia. ¿Cuál es el interés de Lisette Juan XXIII, que es el promotor de este evento tan importante, para llevar adelante esta reflexión teológica? ¿Por qué Medellín traerlo a la memoria en esta oportunidad? ¿Qué podemos rescatar de aquello? Sí, de este documento de 1968, tenemos tres ejes importantes. Uno que es la promoción humana, segundo la evangelización y la madurez en la fe, y tercero la Iglesia y sus estructuras. Entonces, dentro de todo esto se va a hablar, por ejemplo, de justicia, de paz, de educación, hasta qué punto realmente este mensaje de Medellín se ha encarnado, diríamos así, en la pastoral concreta de la Iglesia, y qué es lo que todavía nos falta para conseguir esas metas, esos objetivos. ¿Y por qué vivir el Evangelio de la Esperanza? Precisamente por la convocatoria del Papa Francisco, de ser una Iglesia en salida, que no se quede en su estructura, sino más bien que busque a las personas que más lo necesitan y más necesitan de Dios, y por otro lado también necesitados de la mano solidaria de las personas. ¿A quiénes está dirigido esta Semana de Reflexión Teológica? Está dirigido a todo el público, el ingreso es libre. ¿Es libre? Es libre, exactamente. Entonces, todas las personas que tengan deseos de conocer sobre estos temas actuales, y evidentemente invitamos a las personas ligadas directamente a lo que son las parroquias, catequistas, que puedan conocer un poco más sobre esto. ¿Seminaristas? Evidentemente que sí. ¿Los que se preparan para el desarrollo? Los que se preparan, y algunos de ellos están dentro de la Comisión Organizadora también. Qué interesante saber que la Iglesia hoy, la Iglesia, es decir, todos, estamos integrados en una misma causa, que no debería verse distinto a tiempos posteriores. Hoy podemos ver que mucho del pontificado del Papa Francisco hace latente documentos muy antiguos, pero que se llevan a la práctica hoy. ¿Es esta la percepción que se tiene actualmente? Evidentemente que sí, porque los documentos se van releyendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Medellín... Son latentes. Exacto. Es una relectura del Concilio Vaticano II. Y así sucesivamente los documentos actuales que tenemos del Papa van tomando notas específicas y concretas para aplicarlas en nuestro mundo de hoy. ¿Cuándo se celebra esta Semana de Reflexión Teológica? A partir del día lunes 19 hasta el jueves 22. ¿Y cuáles son las ponencias que se tendrán y quiénes estarán presentes en la misma? Sí, y por ejemplo, haciendo un detalle del primer día, lunes 19, tenemos el título El Espíritu de Medellín para la Iglesia de hoy. El ponente es un docente, Juan Miguel Espinosa, que nos hablará sobre el panorama de Medellín, que es lo que propuso en su momento, un contexto, digamos, del documento. El día martes 20 de noviembre, una iglesia interpelada por los tiempos, vigencia de la eclesiología de Medellín. Justo lo que estábamos comentando hace un instante, ¿no? Exactamente. Y el ponente es el padre Pedro Trigo, sacerdote jesuita. Con él también tendremos el siguiente día, miércoles, una iglesia al servicio del mundo, propuestas pastorales, ¿no? Y finalmente el día jueves 22 será ya una mesa redonda, un poco para compartir distintas propuestas, ¿no? Desde el mundo, digamos, de los laicos, desde el mundo del ministerio, los sacerdotes, ¿no? Cómo ellos perciben, digamos, el mensaje de Medellín y, por otro lado, cómo empalman este mensaje con las propuestas que hace hoy el Papa Francisco. ¿Y quiénes estarán presentes en esta jornada del jueves 22 de noviembre para vivir el Evangelio de la Esperanza, Comunión y Renovación Eclesial? Porque nos habla bastante, ya es preciso, ¿no? En principio vamos a tener a una persona muy querida por nosotros. Muy cercano al Papa. Sí, exactamente, Monseñor Nicola Girasoli. Él será el representante como anuncio apostólico, evidentemente, aquí en nuestro país. Luego tenemos también Eva Boyle, Pedro Hidalgo, Mari Carmen Paredes y Jorge Gallardo. Perfecto. ¿A qué hora se realizará la Semana de Reflexión Teológica y dónde? Para la información de nuestros televidentes. De horario tenemos de 6 a 9 de la noche y el ingreso es libre en las instalaciones del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23. Conocido también como el ICET Juan 23 en Calle Alfredo, Cadenas 290, Pueblo Libre. Hay teléfonos para informes, ahí está en pantalla, precisamente. Exacto. Ese es el número, pueden ustedes comunicarse a través de ese número telefónico. Y mayor información, me decía también Felipe, en www.icetjuan23.edu.pe. Exactamente. Muchísimas gracias. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxitos en esta 39ª Semana de Reflexión Teológica, que estudia siempre los documentos de la Iglesia y los hace latentes. Para que el pueblo, para que, digamos, la Iglesia en general, también lo viva, como debe ser. Ismael, muchísimas gracias. A nombre de ICET, de esta Casa de Estudios, pues te damos un sentimiento de gratitud, te lo expresamos. Y también a nombre del rector, Juan José Saraverri, así como del director, el padre Mario Yepes. Muchísimas gracias por esta ocasión. Éxitos entonces, recordemos, del 19 al 22 de noviembre, en el ICET Juan 23, de 6 a 9 de la noche. Información al teléfono que está en sus pantallas, 461-6550. Hacemos una pausa, retornamos. Gracias Felipe, hasta otro momento. Éxitos. Éxitos. Gracias. Gracias.